Canciones románticas de siempre presenta Vestigios de una galaxia llamada amor Escucha las canciones de amor que siempre soñaste de la mano del cantante más ardiente de todos los tiempos Ama, siente y llora con el nuevo disco de Sorman La humilde leyenda de la extrema sensualidad Disfruta de las canciones más románticas del siglo XXI Como soy español, Robin, qué duro es Todos vamos a morir, el más peligroso del universo Mi dragón, la canción de los spoilers y soy Kani Remix 2018 Te dejarán sin respiración Cómpralo para ti o para esa persona tan especial Hola cariño, feliz aniversario No quiero tus sucios regalos, quiero acabar con nuestra relación Vaya, es Vestigios de una galaxia llamada amor Hazme el amor, hazme el amor por lugares que nunca me lo han hecho Hazme el amor Gracias, Vestigios de una galaxia llamada amor Vestigios de una galaxia llamada amor Yo, Jaime Altozano, recomiendo este producto parcial o totalmente relacionado con la música De este o esta artista o grupo de artistas ¿A qué esperas? Compra ya Vestigios de una galaxia llamada amor El disco que te hará descubrir el significado de la palabra amor ¡Solmán Vídeos! ¡Solmán Vídeos!